¿Qué pasa chavos? Tengo aquí un nuevo vídeo Y hoy Se ha ido un nuevo optimita Quevedo con Mike Towers Quevedo ha cumplido su sueño Que para que no lo sepa Era cantar o hacer un tema Como Mike Towers Y aquí lo tenemos Playa del inglés Es un tema del álbum de Quevedo Que va a sacar y vamos a reaccionar A ver que tal ¿Estamos en el álbum? Del perreito en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu bitch Hoy bajo el noche de sex A ti te gustan isleños Venga dale, niégate A ti te gustan isleños Venga dale, niégate Que te veo Un acuerdo maya que ya ves Del perreito en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu bitch Yo no me frunza ese Y a ti te gustan isleños Venga dale, niégate No quiero ser otro más en tu lista Empezamos bellaqueando por Insta Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria No sé nada baby, yo soy turista A mi voy, el clima cálido Llegamos en el parribos Nos ven y quedan pálidos Mi gente ya la examinó Siempre que salimos Aunque la llamen anónimo Eso no le cambia el ánimo Antes de ti después habrá más Pero olvidarte yo a ti jamás Me dijo que la excita mi voz Le hablo al oído y la dejo mal Quiere que yo la saque a ganguear Ella por nadie piensa cambiar Está con su equipo alzando la copa Como que ganaron el mundial Y cada vez que te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perreito en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu bitch Yo no me frunza el sed Yo a ti te gustan isleños Venga dale, niégate Si te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreito Uh, lo del leee Y tu emplaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy va a haber noche de sex Y a ti te gustan isleños Venga dale, niégate Te gustan isleños Y a mí me gusta que te gustemos Dime cuántas son Para que con el combo la busquemos No dejes que se ríen venenos Entre tú y yo Todo fluido Quieres irte de viaje Entre París o New York Pero siempre volvemos Y estamos chill Llegamos a la isla Y fumamos Tengo canción para ponerla a bucle durante como cinco años Y si tú en mí confías sentirás una vibra diferente Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreito en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Yo no me frunza el seño A ti te gusta isleños Venga dale, niégate Si te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreito en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy va a haber noche de sex Y a ti te gusta isleños Venga dale, niégate Mike Towers, bye bye M.T. Quevedo Young Kings, baby M.T. Sra. M.T. M.T. Quevedo respondents Vocês scor M.T. He visto al mar, no Ya lo hemos reaccionado Una locura Una locura Una locura, una locura, una locura Una locura, una locura, una locura My Tower, tío Esto es increíble El 2023 con tu álbum Va a ser tuyo, bro Tu álbum Va a ser tuyo También Sigue Sigue Así, sigue así Pues, bro Ha sacado cuatro Canciones del álbum Y las cuatro son bombas